El Cielo, danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos Ya llegamos, vámonos, váyanse ya Ándele, muévanse Dejen de perder el tiempo, vámonos ya, váyanse Dios los acompañe No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los santos. No, por favor Dios, no me dejes. María, María, todo va a estar bien, te quiero mucho. Aquí putos, aquí pendejos. María, todo va a estar bien, te quiero mucho. María, María, corre. Adiós. 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 ¡Mátate! ¡Apúrate mi hijo! Apúrate. ¿Apúrate? Aquí estoy contigo María. Apúrate que estará allá afuera. Todo va a estar bien. Apúrate mi hijo. Apúrate. ¡Mi hijo! Apúrate. Espérate que nos vamos. Apúrate, hijo. Ya ves, abuela, y tú que decías que robar coches no me iba a servir para nada. ¿Están listas? Sí. Estoy lista. No, no, no. Gracias por ver el video.